Llega el mes de noviembre con anuncio de normalidad y todo dista de ser normal en el caimán rebelde. Bajan los números de la pandemia, comienzan a engrasarse los mecanismos de la economía y las puertas se abren para recibir a los que arriban con la hospitalidad de siempre. Nación pequeña esta que sin embargo se ha vuelto la quimera de los poderosos que pierden el sueño, mandato tras mandato, sin verla doblegarse. No puede ser normal que un presidente, habiendo declarado entendimientos, mantenga las medidas del anterior con el objeto de asfixiar a los cubanos. No puede ser normal que se respalden y se alienten soplos de odio contra el pueblo que trabaja por convertir, como ha hecho siempre, los reveses en victoria. No es normal que manipulaciones en las redes intenten construir una Cuba paralela a esta inmunizada contra los virus y contra las amenazas. Tampoco que se intente la invocación a los textos sagrados de la patria para ponerla al servicio de enemigos históricos que esperan reclamar posesiones de antaño y explotar como herencia a las generaciones liberadas por el fusil barbudo. Esta normalidad de economía perseguida, de intentos de golpe blando y campañas de descrédito, amerita la enérgica condena de las naciones. Cuenta con la voz de los amigos que se niegan a realidad tan cruel. Ha sido desmoralizada muchas veces por el común consenso. ¿A dónde habría llegado este país sin muros confinándole el camino al desarrollo? Normales, pese a todo, son nuestro compromiso con el futuro y nuestra determinación de vencer a cualquier precio. Normal es nuestra fe inquebrantable en la unidad en torno a la conquista mayor, hecha con todos y para el bien de todos. Normal es que, en el quinto aniversario de su nueva dimensión, no hayamos olvidado que tenemos patria y continuemos defendiendo la vida. Desde Artemisa, Reynier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.